¡Suscríbete al canal! Voy con testimonios de personas que viven allí y tras escuchar someramente a unas 11 personas y contrastando, comparando, pudimos llegar a una versión estándar de los hechos que entendemos es la verídica. Miren, dos personas supuestamente vinculadas al mundo de las sustancias ilícitas, dos elementos presumiblemente cabecillas de esas redes, se encuentran. Pero no se reúnen para un tema, digamos, de ponerse de acuerdo en cuanto al negocio del que se les acusa ellos dirigen. No, se reúnen a razón de ponerse de acuerdo con una herencia, tema que habría sido la manzana de la discordia. La discusión termina trasladándose a un colmado y es allí donde la misma se sale de control. Se da una balacera en la cual termina perdiendo su vida un joven de apenas 32 años de edad, de nombre Víctor Manuel Marte Martínez, mejor conocido como El Muñecón. El Muñecón cae abatido y eso fue fin de semana. Al otro día, luego de esa primera balacera, adivinen qué pasa. Bajan miembros de la otra banda buscando venganza y es ahí donde en San Felipe de Vietnam se arma la guerra de verdad. Tiene que intervenir la policía, pero en donde los medios se quedan cortos es en el hecho de que la policía no fue sola. La policía tuvo que ir, señores, con miembros del ejército, porque si iba sola no iba a poder contener aquello. Otro punto que se ha estado diciendo en los medios, pero que no se ha dejado claro como debería, es el hecho de los decenas de locales cerrados en esa parte de Villamella. Estoy hablando de locales comerciales que están cerrados y que no abren. No es, digamos, por temor a la delincuencia. El motivo por el cual esos locales están cerrados, y oigan ustedes esto, es porque aún se espera y se teme la represalia del otro bando. Estoy hablando del bando de quien cayó, de Muñecón. Entonces, la gente, por temor, por prevención, no quiere que una bala perdida llegue a su comercio. Han decidido cerrar, y aquí tenemos que detenernos. Porque si ya en el barrio, por así decir, saben que eso viene, ahí tiene que intervenir sí o sí la Policía Nacional. Pero no a posteriori, sino de manera preventiva. Porque si la policía permite que eso ocurra, si el cuerpo del orden permite que la sangre llegue al río con ese caso, Entonces, será un revés en cuanto al respeto, mucho o poco, que se tenga hacia la institución del orden. Ya en Villamella saben que hay una vendetta pendiente. En Villamella saben que los de la banda X van a buscar venganza después de la segunda balacera del fin de semana. Ustedes no pueden permitir que eso se dé para luego hacer acto de presencia. Tienen que usar sus mecanismos, su departamento de inteligencia, si es que lo tienen, si es que funciona, para que ustedes se pongan adelante un buen dominicano. Y claro, si tienen que volver a ir con el ejército, pero vayan. No pueden permitir que dos bandas, dos bandas, le arrebaten la tranquilidad a Villamella. Bueno, Villamella será un sector, no sé, un sector de gente humilde, en fin. No, ustedes no pueden permitir que eso se salga de control más allá de lo que se vio. Eso es un duro revés no solo para la policía, sino incluso para el mismo general Ten, que es un hombre al cual se le conoce o tiene la finta de ser un hombre de mano dura. Bueno, pues mire, general, esta es la ocasión donde usted tiene que poner a prueba esa mano dura. Esas bandas no se ponen de acuerdo, hay una herencia, no. Eso es un asunto particular de ellos. Villamella no merece ser arrastrada a ese conflicto. Váyanse al desierto y resuelvan su conflicto en las dunas de Baní, qué sé yo. Pero quería traer este tema porque vi que los medios lo estaban tratando por arribita. Me cuentan, incluso escuché audios de los tiros y todo, que aquello fue dos noches de incertidumbre e infierno para la gente de Vietnam de San Felipe en Villamella. Esperemos que el asunto no pase de ahí, aunque ya ciertamente es muy, pero muy delicado. El director de la policía, sin dudas, tiene en esta ocasión su conflicto de, digamos, que le demanda el mayor enfoque posible a nivel gerencial, porque de cara a la esperada tercera balacera, ellos, me refiero a la policía y a la DNCD, en fin, tienen que actuar ahora, antes de que comience, antes de que ocurra, para que el cuerpo del orden y todo el que esté bailando en eso quede bien parado. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quiniela Lotedón, ganas 3 mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quiniela Lotedón, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quiniela Lotedón, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours. Incluso también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Leyendo el comunicado de Margarita, nos percatamos de que la ex vicepresidenta y la autora primera dama cometió otro gran error. Cuando ella dijo que el PLD la quiere en un tercer lugar, pero que está en el primer lugar del corazón del pueblo y luego habla de comprar, sin comprar, ella lo que está diciendo es que Abel Martínez ganó porque compró votos. Es una declaración totalmente desafortunada a nivel táctico, pero también desaterrizada. Esto no es defendiendo a Abel Martínez, pero nosotros no tenemos información alguna de compra de votos en esta consulta. Yo dije que Margarita muy mal hacía al pretender victimizarse y cuando ella habla de compra, sin comprar voluntades e intentase comprar votos en una consulta, Margarita se está victimizando. La victimización en ningún sentido es buena, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo. Margarita la ha asumido a nivel individual político porque lo que está sugiriendo es que ella no alcanzó ese primer lugar porque en esas elecciones se dio una compra de votos. Es evidente que Margarita no solo no estaba preparada para perder, sino que menos aún estaba preparada para perder quedando en un tercer lugar. La cosa quizás hubiese sido otra si ella hubiese quedado bailando ra con ra con Abel Martínez. Pero no es así y lo que hace es pagar con emitir un comunicado que se distancia de los colores del partido, algo que en comunicación política en este caso no es válido. Sé perfectamente que ella lo hizo de esa manera porque quería brindar la noción de que era un mensaje personal, no del partido, pero como quiera. Eso cayó mal, cayó muy mal por parte de Margarita que no usara los colores del partido en ese comunicado. Pero lea lo que ella dijo ahí y ella, aunque no lo dijo explícitamente, está acusando a Abel Martínez de comprar votos. Margarita, dije yo, tiene que reflexionar sobre el pasado inmediato y luego entonces definir qué es lo que ella quiere a futuro. Un futuro en el cual ella no tenga la necesidad de tener que precipitarse hacia una candidatura presidencial. O quizás a lo mejor, como se dice en buen dominicano, ella lo que tiene que hacer es terminar de aterrizarse y comprender que si ella no tiene estructura, va a depender siempre de los designios de otro. En este caso de Danilo Medina, que hace tres meses la soltó en banda.